Hola amigos, ¿qué tal todos por ahí? Espero que se encuentren súper pero súper bien y bueno, en el día de hoy les quiero mostrar cómo crear una miniatura para YouTube y básicamente constan de tres elementos principales que son el sujeto o el protagonista del vídeo, un fondo y también un título para el vídeo, aunque hay muchos que no le dan mucha importancia al título y lo omiten. Bueno, para comenzar lo que vamos a hacer es crear un nuevo documento, pulsa control N en tu teclado para crear este nuevo documento y en los ajustes preestablecidos vamos a película y vídeo y aquí vamos a seleccionar el ajuste de 720, ok, este que vemos aquí, así que simplemente lo seleccionamos, renombramos y bueno, ya podemos dar en crear. Bueno, ya tenemos creado nuestro nuevo documento y como podemos ver tenemos estas guías que la podemos eliminar desde aquí, desde las propiedades de la capa, ok, y otra opción sería yendo a la pestaña de vista, seleccionamos guías y aquí seleccionamos borrar guías, así de simple, ok, ya no tendríamos estas guías si no las queremos. Bien, empecemos colocando nuestros elementos principales, como he dicho al principio, el sujeto, el fondo y el texto, ok, empezaré por la modelo que tengo por aquí, previamente ya lo he recortado para no hacer este vídeo tan extenso, si no sabes cómo hacer esto, ahora mismo aparecerá una pestaña en la parte superior del vídeo que te llevará a un tutorial donde explico perfectamente cómo hacer recortes en Photoshop, ok. Bueno, voy a convertir esta capa en un objeto inteligente y la voy a renombrar y arrastrar al documento de la miniatura. Y una vez lo tenga aquí, también voy a transformar y ajustar a nuestro documento, ok. Algo muy interesante es que siempre se suelen poner en un lado o casi como utilizando la regla de los tercios, esto es un tutorial que haré en un futuro, es algo muy interesante para hacer composiciones. Bueno, también algo que estoy haciendo es que voy a agrupar cada elemento y así lo tengo todo controlado, ok. Y bueno, como comentaba anteriormente, voy a seguir agregando elementos a nuestra composición y finalmente el texto. Bueno, por último vamos a agregar un título, ok. Dejaré la fuente que voy a utilizar en la descripción del vídeo, es una fuente que suele usarse mucho para este tipo de cosas, ok. Aunque en internet está lleno de recomendaciones y de fuentes de ese tipo, así que te dejaré este en la descripción del vídeo. Voy a crear un título, básicamente. Lo que haré será crearlo por separado, ok. Así puedo siempre moverlos, transformarlos y jugar con las formas. Bueno, ya he renombrado, colocado y agrupado los tres elementos principales, así que voy a empezar con la edición. Voy a eliminar esta capa fondo, que se crea por defecto. Voy a empezar editando la capa, el grupo del fondo. Y lo primero que voy a hacer es crear un color uniforme, de color gris oscuro. Algo así más o menos. Y ahora voy a arrastrarlo a la parte inferior del todo, ok. Y voy a bajar la opacidad de la capa que ya teníamos anteriormente dentro de este grupo, un 25% aproximadamente, ok. Bueno, ya puedo cerrar de momento este grupo. Y voy a crear los efectos para el texto. Antes reajustaré la posición. Y bueno, ya una vez lo tengamos, abrimos nuestro grupo. Seleccionamos cualquiera de los textos que hemos creado. En este caso voy a escoger este de aquí. Voy a hacer doble clic para abrir el estilo de capa y voy a crearle un trazado. Así que me voy a la opción de trazado, la activo. Y voy a crear un trazado de color negro y en la posición voy a poner exterior, ok. Un tamaño así de 6 píxeles, está bien. Y cierro. Ahora lo que haré a continuación será dar clic derecho sobre la capa y aquí voy a seleccionar copiar estilo de capa. Y ahora seleccionamos el siguiente texto, damos clic derecho y seleccionamos en pegar estilo de capa. Ahora podemos hacer esto con el siguiente texto. Y así de esta sencilla manera podemos pegar distintos estilos de capa. Simplemente copiando. Pero con el último texto vamos a hacer algo bien distinto. Voy a hacer doble clic nuevamente para abrir el estilo de capa. Voy a seleccionar la opción de superposición de degradado y aquí voy a elegir cualquier degradado que me guste. Hay muchas opciones. Realmente Photoshop tiene una gran variedad de ajustes de degradado que están muy, pero que muy bien. Pero bueno, en este caso voy a utilizar un degradado de color naranja ya que contrasta bastante bien con el azul. Voy a seleccionar este de aquí y también creo que lo voy a invertir. Así. Simplemente voy a hacer esto y ya puedo dar en cerrar. Bueno, vamos a cerrar nuestro grupo. Y ahora vamos a abrir el estilo de capa, pero esta vez del grupo, haciendo doble clic o dando clic derecho y seleccionando opciones de fusión. Y aquí vamos a agregarle una sombra paralela, así que vamos a activarla y seleccionarla. Voy a cambiar el modo de fusión a normal, la opacidad al 100% y el tamaño 0. Ok. Y ahora simplemente me posiciono sobre el texto y arrastro de esta manera colocando la sombra donde yo quiero. Y bueno, una vez lo tengamos, pulsamos en OK para cerrar el estilo de capa. Y ahora lo que voy a hacer es pulsar CTRL más T para transformar este texto y lo que haré será rotarlo un poco así de esta manera. Siempre da esa sensación como de movimiento. Y bueno, ya tenemos nuestro texto, así que pasemos a la modelo. Pero antes de continuar, me gustaría pedirte que si no estás suscrito al canal, te suscribas, actives la campanita para recibir las notificaciones y me dejes un like si te gustan mis videos, así poder seguir creando yo contenido de calidad. Y bueno, como decía antes, vamos a pasar ya a la edición de la modelo. Así que vamos a seleccionar nuestro sujeto principal. Y lo primero que quiero hacer es cambiar el color del jersey, ya que no me gusta mucho. Y para que haga mejor contraste, le quiero modificar este color. Y lo voy a hacer de esta manera. Voy a seleccionar con la herramienta Lazo el área que quiero transformar o modificar. Luego vamos a la pestaña de Selección. Y aquí vamos a seleccionar Gama de colores. Simplemente con las herramientas de cuenta gota, vamos a ir seleccionando y restando de nuestra imagen los colores. hasta que tengamos hecha la selección deseada. Bueno, una vez tengamos hecha la selección, simplemente lo que voy a hacer es crear un ajuste de tono-saturación. Y ahora simplemente nos quedaría seleccionar el color deseado. También podemos hacerlo activando la opción de colorear. Bueno, una vez hayamos escogido el color y ya lo tengamos listo, vamos a eliminarlo de las zonas donde no queremos que esté. Por ejemplo, en este caso de las manos, para eso vamos a seleccionar un pincel y vamos a pintar sobre la máscara de capa con un pincel de color negro, en este caso para ocultar el color de estas zonas. Bueno, ya he eliminado las zonas donde había color y ahora lo que quiero hacer a continuación es agregar en este jersey el logotipo de Photoshop así de manera subliminal. Estoy diciendo que esta miniatura la vamos a hacer con nuestro programa, con Photoshop. Ok, así que voy a traer este logo que tengo por aquí y lo voy a transformar y ajustar al jersey. Para eso voy a usar las opciones que me brinda como perspectiva o Sasgar, etc. Algo que debo hacer es ocultar el logotipo por detrás de la mano o de la modelo y bueno, eso es muy sencillo. Simplemente lo que ya voy a hacer es hacer una selección con la herramienta de selección rápida. Así de esta manera. Selecciono el logotipo nuevamente y creo una máscara de capa. Voy a subir la opacidad. Y ahora sí, creo una máscara de capa. Y si te ocurriese esto, simplemente pulsa Control más I en tu teclado para invertir la máscara de capa. Ahora ya se vería de esta manera. Y bueno, desenlazo y ahora voy a seguir editando este logotipo. Finalmente hago doble clic para abrir el estilo de capa y con las opciones de fusionar voy a fusionar este logotipo con la tela de ese jersey. Así de esta manera. Simplemente voy a hacer esto y ya podemos dar en OK. Para terminar voy a cerrar este documento. Damos que sí para que se guarde y se aplique a nuestro documento principal. Y como es un objeto inteligente, si queremos modificar algo simplemente hacemos doble clic y modificamos lo que queramos. Bueno, ahora podemos seguir editando y seguramente te habrás dado cuenta que muchos de los protagonistas de estas miniaturas tienen la piel como muy suave y con cierto efecto. Bueno, vamos a imitar eso y vamos a hacerlo con el filtro de mediana. Así que vamos a la pestaña de filtro, ruido y aquí vamos a seleccionar mediana. Se la aplicamos y vamos a ajustar el radio. Algo así 4 píxeles. Está bastante bien. Y le voy a dar OK. Como es un objeto inteligente, se nos crea un filtro inteligente. Y lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra máscara de capa, la máscara de capa de filtro inteligente y pulsar Control más I. Y de esta manera ocultamos el filtro que hemos aplicado y con un pincel ahora de color blanco pintamos en el rostro de la modelo para mostrarlo nuevamente donde queremos. Bueno, otro ajuste que también podemos aplicar es un ajuste de curvas y así de esta manera podemos darle un poco más de contraste y de impacto a nuestro sujeto principal. Bueno, otra cosa que seguramente habrás visto es ese efecto como HDR. Bueno, vamos a también aplicárselo a nuestro modelo. Voy a hacer doble clic para abrirlo en un nuevo documento. Selecciono la imagen de nuestro sujeto principal y vamos a imagen, ajuste y aquí seleccionamos sombra e iluminaciones. Simplemente lo selecciono y pulso OK. Solamente con esto, ahora ya puedo cerrar este documento. Bueno, ya tenemos este efecto también aplicado. Voy a reajustar ahora las curvas. Y bueno, algo que podemos hacer para enfatizar el rostro de nuestro personaje principal es crear un efecto de sombra e iluminaciones de Ochan Bond, OK. Y bueno, lo que voy a hacer es que te voy a dejar ahora mismo una tarjeta que aparecerá en la parte superior donde te llevaré a un vídeo donde publiqué esta acción, OK. y también la puedes descargar. Y bueno, simplemente es con un pincel pintar sobre las máscaras de capa y así de esta manera realzar las iluminaciones y las sombras. Bueno, perfecto. Ahora se ve con mucho más volumen nuestro personaje pero para darle mucho más impacto vamos a crear un efecto glow o efecto de iluminación con mucho brillo. OK, seguramente estarías esperando este momento. Así que vamos a empezar por el fondo. Así que lo primero que voy a hacer es crear un ajuste de color uniforme de color negro. Para eso vamos a ajuste, color uniforme y ahí seleccionamos el color negro. OK, de esta manera. Y luego vamos a cambiar el modo de fusión a trama. Muy bien. Vamos a crear una nueva capa y vamos a crear una máscara de recorte. Para terminar, vamos a crear un ajuste de mapa de desplazamiento. También creamos una máscara de recorte. Y ahora simplemente hacemos clic en el degradado y aquí hacemos clic en el medio del degradado para crear un punto de color nuevo y vamos a crear un color, el color que queramos. En este caso voy a seleccionar un color azul. Ya podemos cerrar esto y ahora seleccionamos la capa transparente que está debajo de nuestro mapa degradado y con un pincel de color blanco. Vamos a agrandarlo bien así de esta manera. Como color frontal ponemos el color blanco y ahora simplemente pintamos sobre la capa. Así de esta manera para crear estas iluminaciones. Si nos equivocamos, simplemente pulsa control Z para deshacer lo que acabas de hacer y puedes seguir agregando luces si lo deseas. Bueno, ya tenemos nuestra primera parte de este efecto. Lo que voy a hacer es agruparlo. Voy a renombrar y también voy a duplicar pulsando control más J. Y ahora voy a arrastrar este nuevo grupo al grupo de la modelo. De esta manera lo abrimos y elimino la capa donde hemos pintado anteriormente y creo una nueva capa. Y bueno, finalmente ya podemos pintar. Voy a cambiar el tamaño del pincel. Voy a utilizar una opacidad entre un 80 y un 100%. Ok. Y empezaré a pintar iluminaciones en el pelo y en la ropa y la cara de la modelo. Donde veamos si nos equivocamos podemos utilizar la goma de borrar o simplemente pulsar control más Z para volver un paso atrás. ¡Gracias! 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 Para pintar luces más suaves simplemente baja la opacidad del pincel entre un 30 y un 40%. Y bueno, ya tenemos creado este efecto glow que le da mucha más vistosidad a nuestra miniatura. Y lo próximo que voy a hacer es agregar algunos elementos extras para crear una sensación de dinamismo y movimiento en la miniatura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, esto ha sido todo y como siempre os digo, no olviden suscribirse, dejarme sus comentarios, un like. Si te ha gustado este video, esto es Photoshop, no comen y nos vemos en el próximo tutorial. Chao amigos. ¡Suscríbete! ¡Gracias!